Los doctores tienen fama de tener mala caligrafía. Sumedico.com tiene la fama de ser la guía médica más completa en internet. Sumedico.com, una forma sencilla de entender lo que te preocupa. www.sumedico.com ¿Qué anda haciendo por acá? ¿También apoyando la reforma? Pues, fundamentalmente sí. Se habla de grupos políticos que son los que impiden, a los que no les conviene que esto se lleve a cabo. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo cuando vi lo que quería Peña hacer, de tener mayoría, pero entre los puros partidos, pues a mí me late como que quieren seguir teniendo su club de cúpulas partidistas y que los ciudadanos no entremos y no participemos de alguna manera. Entonces, yo creo que es muy claro. Quien se opuso a la reforma política en la Cámara de Diputados fue el equipo de Enrique Peña Nieto. No hay duda. Y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos. Y yo creo que cada vez más la influencia de las redes sociales sobre todo en las zonas urbanas puede ser el gran decisor del 2012 que no festejen antes de tiempo. Lo que pasó en el Estado de México es una inmoralidad igual que lo que pasó en el Estado de Hidalgo. Ellos saben ganar elecciones comprando votos, cooptando gente, intimidando, siendo gángsters. En Hidalgo ya van dos veces que nos echan a la policía. Es más, se llevaron al hermano del entrenador de la Sub-17 porque estaba hospedado en ese hotel. En Hidalgo, fuera de Hidalgo, el día domingo era un delito y te levantaba la policía porque pensaban que ibas ahí a hacer operación de no sé qué tipo. Jovencitos de 16 años que llegaron, lo levantó la policía. Entonces, yo creo que esta forma gansteril del PRI de querer regresar más nos debe de invitar a los ciudadanos a que haya nuevos personajes. Yo sí quisiera ver un candidato ciudadano independiente de la presidencia de la República y sí creo que andaría metiendo un susto. El otro día, el diputado Héctor Pablo de Oaxaca me contestó un tuit cuando dije que exigíamos periodo extraordinario y me dijo que de qué sabor quería mi nieve. Así me contestó. Y yo le digo, pues yo quiero, la quiero de que se pongan a trabajar, que desquiten lo que les pagamos y que convoquen un periodo extraordinario porque el país se está deshaciendo y se está deshaciendo en muchos temas, en el empleo, en el tema de seguridad, en el tema... Y creemos que muchos de estos temas pasan por la reforma política. O sea, tenemos que desatorar este monopolio de los partidos para empezar y después de ahí empezar a desatorar otras cosas. Yo soy una ciudadana que no tiene partido político y creo que de alguna manera tuve suerte que me permitieran participar por una alianza de partidos, pero no es lo común. En general, un ciudadano que quiere participar en política si no milita en un partido, si no se lleva bien con la cúpula partidista, pues difícilmente podría ser candidato. Entonces creo que es un tema importante. Creo que es necesario que la política se refresque con gente nueva, con gente con ideas innovadoras. Lo que está pasando es un desgaste absoluto de los partidos políticos. Se han perdido credibilidad ante los ciudadanos. Cosas como la iniciativa ciudadana es súper necesaria.